La Cámara de Comercio de la Libertad realizó la incorporación de nuevos socios. Cristian Castillo, gerente general de la empresa Préstamo Rápido y Fácil, destacó que la motivación principal de su empresa para unirse a la Cámara es la historia inspiradora de esta institución, que representa una oportunidad para fortalecer su presencia en la libertad. Bueno, las aspiraciones de la empresa es crecer en toda la zona norte del país, ser líder en el rubro de casas de empeño y pertenecer a la Cámara de Comercio como pieza fundamental y engranaje que pueda ser sinergia en el crecimiento de la región. Por su parte, Pedro Reina, gerente general de Servicios Generales Valija, resaltó que la decisión de unirse a la Cámara de Comercio fue impulsada por el valor integral del soporte que esta ofrece. Además, hizo un llamado a otras empresas a seguir su ejemplo. Las aspiraciones actualmente de la empresa son seguir creciendo y ser un ente representativo dentro de la región y de manera simultánea también de la mano con la Cámara de Comercio. Zaira Campos, gerente general de Olenca Farma, expresó su entusiasmo por el crecimiento personal y empresarial que ha experimentado y su deseo de continuar expandiéndose junto a la Cámara de Comercio. Campos enfatizó la necesidad de mantenerse al día con capacitaciones y conferencias para seguir avanzando en el sector farmacéutico. Nosotros tenemos que seguir creciendo, sobre todo, y necesitamos capacitarnos cada día más, de alguna u otra manera, con conferencias, capacitaciones, ponencias, siempre en la vanguardia, tenemos que siempre estar adelante. La reciente incorporación de nuevos socios a la Cámara de Comercio de la Libertad fortalece la red empresarial regional. Con el compromiso de empresas destacadas, el gremio empresarial sigue consolidando su rol como catalizador del crecimiento y la competitividad en la libertad.